Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cuánta rentabilidad te ofrece un cliente a lo largo del tiempo? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 587. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. En el podcast, ya saben ustedes que hablamos del mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos pues para poner a punto nuestros negocios, ¿no es cierto? Para que estos negocios funcionen, ya sea que lanzamos un nuevo producto, un nuevo servicio o ya seamos unas pymes y que estamos justamente generando nuevos contenidos, haciendo nuevos negocios. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores que están del otro lado. Y por qué no hacerlo en el mundo digital, que hoy por hoy, con este tema del COVID, cada vez está más complicado, así que es obligatorio. Y bueno, hoy estoy haciendo un formato completamente diferente. ¿Qué tal les parece? Este, estoy grabando desde el directo en Instagram y esto lo vamos a pasar al formato en audio para el podcast, de manera diferente. Y estoy navideña, ya ven este filtro en el que tengo con mi gorrito y con mis pestañas, que siempre me faltan pestañas, así que me queda perfecto. Bueno, antes de entrar en materia, este, invitarles a que visiten katiaman.com. Estamos para atenderles con nuevos servicios e incluso quiero, en esta ocasión, estamos por lanzar en este, el día de mañana, un, pero para aquellas personas que están y que puedan ver este directo, quien quiera ganarse una web completamente gratuita, el desarrollo de una web profesional, ya sea que seas marca personal o que tengas en un negocio y que no tienes una página web, pues a través de participar, que ya les pondremos los detalles dentro de un post que vamos a sacar el día de mañana, pueden participar para desarrollar una página web. Lo único que van a necesitar es invertir en la plataforma en la que se aloja la web, que es el dominio y que a la larga, si ustedes pagan, bueno, pueden pagar mensualmente un promedio de 5 a 6 dólares mensuales o anualmente, porque les viene el primer mes gratuito del dominio, pues aproximadamente 80 dólares. ¿Sí? Y pues también vamos a sortear quién quiere que se les maneje una campaña en Facebook para poder, pues, promocionar sus productos o servicios también. Así que estar pendientes de las publicaciones del día de mañana porque ahí van a estar las condiciones para aplicar este concurso. Y listo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y que es importantísimo el lifetime volume. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me van a decir? ¿Qué es esto? Pues bueno, es el tiempo de vida de tu cliente y esto traducido en números quiere decir cuánto de dinero te deja o de rentabilidad te deja este cliente a lo largo del tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo. De hecho, les voy a presentar la fórmula, cómo hacerlo. Pero esto cada negocio debe tomarlo. De hecho, es uno de los KPIs más importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, esto también lo podrías tomar para las empresas nuevas. Sería como un poco difícil, pero ya cuando tienes un recorrido ciertos años, puedes saber cuántas veces viene tu cliente a comprarte. Y pues vamos a ver el monto de la compra, ¿no es cierto? Digamos que son los requisitos, es el monto de la compra, es la frecuencia con que te compra y cuánto tiempo dura ese cliente que es parte tuya. Entonces, claro, para cada negocio va a depender. ¿Va a depender de qué? Del tipo de servicio, del tipo de producto que des. De hecho, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Este, bueno, y en forma categórica, aquí les voy a dejar, como les había dicho, el lifetime value. Es este tiempo en que tú te demoras en hacer, ¿no es cierto? En receptar de ese cliente el tiempo de vida que esté ese cliente y cuánto se demora, ¿no es cierto? Y les voy a dejar aquí la fórmula, ¿sí? Es esta de aquí, ¿sí? Ahí tenemos dos, que es el lifetime value, es decir, el promedio de veces que te compra ese cliente, ¿sí? ¿Cuántas veces te compra? Y en qué tiempo, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y a la larga también puedes validar la rentabilidad, que esto tendríamos que ir retirando en base a los costes. Esto es súper importante, como les digo, tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? El valor promedio de compra. Cuando viene un cliente, ¿cuánto en promedio te compra, sí? Este, pues digamos, y vamos a aterrizar. De hecho, esto es súper bueno aterrizarlo con un ejemplo. Vamos a poner que somos una tienda, ¿no es cierto? Este departamental y que, pues, vendemos, no sé, qué sé yo, ropa, ¿ya? Entonces, un cliente promedio cuando viene nos compra 80 dólares en promedio cuando viene a hacer las compras. Y resulta que este cliente viene dos veces, bueno, digamos que cuatro veces en dos años, ¿no es cierto? O viene dos veces cada dos años y luego no vuelve, ¿ya? Ahora, digamos que en este ejemplo hipotético, ¿qué está pasando? Bueno, en base a la fórmula podríamos decir que lo que tiene que hacer el aft and value de ese cliente sería los 80 dólares que compró, ¿no es cierto? Más las, por, más bien dicho, no, por, por las cuatro veces que vino a comprar en los dos años. Entonces, sería 80 por 40 y por dos. Esto me da un total de 640 por ese cliente, ¿ya? Es decir, el aft and value de mi cliente que tiene, atención nuevamente, compra un promedio de 80 dólares cuatro veces en los dos años, ¿ya? Viene cuatro veces al año y viene por dos años, ¿sí? Este, pues, bueno, este es, esto es el aft and value. Pero ahora lo que nosotros también, adicional de esto queremos, es conseguir la rentabilidad, saber, ¿no es cierto? Por cada cliente cuánta rentabilidad tenemos. Y claro, para esto, hablando de rentabilidad, tendríamos que ver cuántos son, este, los gastos que, que hacemos en conseguir ese cliente. De hecho, ¿esto por qué se aplica mucho? Pues, bueno, justo que, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de las campañas de Facebook? Cuando uno va, de hecho, estoy con un cliente por lanzar una campaña en Facebook para un membership site, entonces la idea sería cuánto yo puedo invertir para atraer a ese cliente, a ese suscriptor a mi web y que consuma, pues, estamos hablando de cursos, de membresía de manera mensual. Cuando yo tenga, en los primeros, este año, cuánto se va a demorar ese cliente, sabré hasta cuánto puedo invertir en un costo de adquisición que se llama dentro de la campaña para atraer a ese cliente porque realmente me refleja. Vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que, vamos a hacer otro ejemplo ya llevándolo al mundo digital. Vamos a suponer que tienes un membership site de 10 dólares mensuales, ¿no es cierto? Y, pues, este, lanzas una campaña y el costo de adquisición de traer un nuevo suscriptor a través de Facebook Ads a tu membership site cuesta 50 dólares. Es decir, wow, casi, pero estamos perdiendo. Me cuesta 50 dólares y él me va a pagar 10 dólares mensuales. Bueno, sí, 10 dólares, pero mensuales. La idea sería saber qué tiempo se va a quedar ese suscriptor, que lo importante sería mucho tiempo. Mientras más tiempo, ya vamos a ver cuáles son los factores que toman en cuenta para esto. Sería, este, pues, el 10 por, ojalá, si es que fuera por un año, di tú, un suscriptor puede quedarse contigo un año. Entonces, sería 10 por, 10 por 12, 120. 120 te deja ese cliente y el costo de adquisición es 50. Bueno, pues, ahí tenemos un valor en positivo. Porque nadie va a querer invertir en un costo de adquisición donde realmente no le resulte. No sé, ¿sí? De eso espero hacerme entender. En todo caso, ¿cuáles son los factores que contribuyen para el valor de por vida de ese cliente? Pues, bueno, como decíamos, la tasa de abandono, que es cuántas veces está ese cliente contigo. Y para esto es importante que trabajemos el tema de fidelidad, el tema de lealtad de marca. ¿Cómo conseguimos el tema de lealtad de marca? Pues, bueno, primero, teniendo una comunicación activa con tu cliente, una comunicación empática, sabiendo que cómo le estás atendiendo, si realmente los servicios que él tenía como perspectiva. Se recuerdan que el día de ayer habíamos hablado sobre el customer journey, donde el cliente al final, luego de que considera y después decide comprar, pone como expectativas que tú le vas a cumplir, ¿no es cierto? Esas expectativas. Entonces, en esa conversación luego el tema de postventa está realmente satisfecho. ¿Qué le podemos ayudar si no? Pues, enseguida tomar acción, ¿no? En todo caso, con estos dos factores que son súper interesantes, el de tener una buena comunicación, con eso podríamos aumentar el left-hand value, tener una buena comunicación, hacer que los clientes, ojo, aquí está súper bueno, que los clientes anteriores que de pronto ya te consumieron un producto, vuelvan, puede ser con otro producto, con otro servicio, que les vuelvas a ofrecer algo, obsequiar algo. Esto es súper importante y aquí un TIF es más fácil conseguir que los antiguos clientes vuelvan que conseguir nuevos. El costo va a ser mucho más bajo. Y pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video. Aquí que estamos haciendo el IGTV también, acá en formato vertical en Instagram. Y por estar siempre ahí, ya saben, y puedes desearles también en esta semana que sea una Navidad maravillosa, abundante, con mucho amor, con prosperidad para sus familias. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.